La industria del reciclado del unicel es una industria nueva en el país. No tiene muchos años, ya tendrá alrededor de 7, 8 años que algunas empresas han comenzado a hacer grandes esfuerzos. Este proceso ya está muy desarrollado en otros países. Actualmente nosotros estamos en pañales. Empresas como estas tomó ciertos modelos de empresas americanas, de empresas europeas, de empresas asiáticas y trajimos toda esa tecnología, ese know-how y actualmente lo estamos desarrollando aquí. Nosotros éramos importadores, ahora nos hemos convertido en exportadores. El unicel es un polímero que viene del polistireno. Este polistireno se le inyecta aire y se le conoce como polistireno expandido. Este tipo de productos se le conoce también como hielo seco. La utilización del unicel tiene muchas ventajas. Primero es un material ligero que ayuda a que es térmico, que es inocuo, que no genera bacterias, que no genera hongos, entonces es ideal tanto para alimentos, es ideal para empaques, es ideal para la construcción, aligera las cargas, es térmico, también es negocivo. Y a muchos no les gusta escuchar eso, pero generamos empleos, se generan empleos, se generan oportunidades aquí en México de desarrollo y de crecimiento económico. Entonces yo creo que todos nos beneficiamos en ese sentido. La técnica del reciclado de unicel se compone de cuatro pasos. Acopio. Se recibe el unicel post-consumo, vasos, platos, desechables y residuos de la construcción, por particulares o empresas. Compactación. El material pasa a la máquina de termodensificado, donde a través de calor el aire es extraído del unicel. Se producen bloques de 20 kilogramos equivalentes a 7,500 vasos. Peletizado. El bloque es transportado al área de transformación a materia prima, donde pasa por un proceso de molienda y extrucción. Después de este, el resultado son perlas de materia prima o pellets. Los nuevos productos. Las perlas son utilizadas para la fabricación de nuevos productos que no tengan contacto con alimentos o bebidas. Se fabrican suelas de zapatos, reglas, plásticos para celulares, marcos y más. Prácticamente hoy en día todos los plásticos se pueden reciclar. En el caso del unicel, si tú ves que tiene algún, ¿cómo se llama? El número 6, en la parte, en alguna de las partes del producto plástico, quiere decir que se puede reciclar. No hay pierde, simplemente hay que ponerlo en el lugar adecuado, separarlo, que no se contamine. Realmente si nos interesa el medio ambiente tenemos que reciclar. Comencemos con nosotros mismos, separemos lo que nos toca. Hoy tenemos que generar una cultura por el medio ambiente, por nuestras familias, por nuestros hijos, por los que vienen atrás. Hoy tenemos que ver el medio ambiente.